Música Mi nombre es Manuel Antonio, el chivero, estamos en el Augusto grabando un videoclip para King King, Los Ángeles Azules. La verdad es una experiencia muy bonita, estar disfrutando con todos mis compañeros y gente que la verdad acaba de conocer y la verdad es lo mejor que ha pasado en mi vida. Estás tú, en cada respirar, estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Besando la cruz. Hola, mi nombre es Saib, soy el coreógrafo. Un pasito, algo así, para la cámara, para el vieja en Yesin. ¡Jajaja! Te clavaste, aquí en mi corazón, y de amor a llenar mi alma, y tu sangre... Es mi primer videoclip, es mi segundo videoclip y aparte yo, ¿se están entrevistando? Sí señor. Los mediasito en el set. Adelante. Vamos. Sí señor. Gracias.